Si un hombre cree que está discriminado, yo les voy a dar dos o tres datos. 100 asesinatos machistas en España en el 2023. Dos mujeres por semana. No había dos semanas que no haya dos asesinatos. Una brecha salarial del 30%. Una carga del trabajo doméstico del mil por mil por encima de los hombres. Toda la violencia sexual, toda la violencia machista. Os sentís discriminados, tenéis un problemita, tíos. ¿Qué es lo que os discrimina? Que se nos trate como personas, que intentemos ser personas. Cuando tenemos que tener un gasto público entero en toda una jurisdicción penal de violencia de género. Porque los señores se dedican a pegarle a sus parejas o a matar una jurisdicción penal entera. Tenemos que tener jueces, fiscales, abogados, servicios de turno de oficio. Servicios en todos los ayuntamientos para atender a esas mujeres. Y no os parece que sea un tema.